Las paredes de la entrada a esta instalación nos acercan a figuras como Pavel Pimienta, Sergio Mestre, Kevin Brown y Armando Coroneao. El Centro de Entrenamiento Rigoberto San Gil, en memoria a este destacado atleta y entrenador nuevitero, se culminó como una de las obras por el 26 de julio. Bueno, creo que esto trae una ventaja muy positiva para el deporte nuevitero y para el deporte de la provincia de Camagüeya, que bueno, como ustedes han visto, va a ser una instalación, un centro deportivo que el objetivo fundamental es para la preparación de los atletas, primeramente los atletas de nuestro municipio, así que los atletas de las categorías, primera categoría, las atletas pioneriles, porque a nosotros también en el municipio atender el Consejo de la Playa, el Consejo de Camalot y el Consejo de San Miguel nos daría como preparación y alojar aquí a los atletas y entrenadores que vendrían por aquí para la preparación de los eventos provinciales. También nos serviría como un aspecto importante igual para la preparación de los equipos provinciales para participar en los eventos nacionales, ya que nosotros, el municipio de nosotros cuenta con una de las mejores instalaciones de la provincia, un ejemplo de ellos es el Coliseo Deportivo, tenemos la cancha de voleibol, el terreno de béisbol, tenemos la quinta y entre otras instalaciones. Y también nos serviría para, en un momento determinado, algunos eventos nacionales que se realicen en esos tipos de áreas que mencioné anteriormente, para el alojamiento de algunos equipos. Lo único que faltan son las literas, las camas que llevan con sus colchones para empezar a funcionar, que esperemos que ya ahora, a partir del mes de febrero o marzo, antes que se acabe el curso, empiece a funcionar. Sus seis habitaciones con baño, la cocina, comedor y almacén cuentan con excelentes condiciones constructivas para alojar a los 30 visitantes del deporte municipal, provincial y nacional. Ania Almaguer Navarro, Televisión Camagüey.